Hola, yo soy Silvano Gózer, director para América Latina de Anatomía de Red. Y voy a participar en el seminario internacional sobre el libro electrónico y contenidos digitales. El castellano es un idioma manejado por 450 millones de personas en todo el mundo. De hecho, pensemos que solo en Estados Unidos hay 70 millones de hispanohablantes. Esto nos ofrece un gran mercado para todos los contenidos digitales. Es decir, podemos llegar con textos a 450 millones de personas. Cuando yo era niño, yo crecí en Colombia, en una pequeña ciudad. Prácticamente solo tenía acceso a una gran librería en mi ciudad, donde tenía el monopolio de los contenidos escritos de los libros que podía leer unas pocas editoriales españolas que eran capaces de llegar hasta ese sitio. Y alguna más colombiana. Pero en general, todos los libros que yo podía leer eran españoles. Claro, esto tenía un sobrecoste para mí como joven lector, muchas veces inasumible. Gracias a Internet, gran parte de ese monopolio se ha roto. Y desde Latinoamérica tenemos la oportunidad de llegar a un gran mercado que hasta ahora no existía. Puesto que ya no es un editor que hace un libro aquí en Lima, no solo está condicionado por los lectores que hay en Lima, sino que un editor desde aquí puede llevar sus libros a cualquiera de estos millones de hispanohablantes. Entonces, claro, el reto es cómo podemos llegar a estos lectores bien. Está claro que el libro electrónico es una de esas posibilidades. Es decir, a partir del libro que ya creamos, ser capaces de hacer esta versión digital, ser capaces de comercializarlo en distintas librerías, llamémoslo Amazon, llamémoslo Cobo, llamémoslo Casa del Libro en España, por ejemplo. Pues, ¿cómo somos capaces de generar y llevar esos libros a estas plataformas? Es uno de los temas que nos encantaría debatir con vosotros en este seminario. Pero, ¿qué más hay? Hay también aspectos relacionados con toda la comunicación de estos contenidos. Hasta hace muy poco, pues, un editor que hacía un libro o una empresa que generaba un contenido impreso, apenas sabía nada o tenía poca información del consumidor que consumía ese libro, puesto que a lo sumo sabía llevar el libro al sitio de distribución, a la librería, pero no sabía muy bien quién lo compraba. Pero, gracias, presidente de Internet, tenemos mucha más información, sabemos exactamente quién nos compra ese libro, sabemos qué quiere, qué demanda de nuestros contenidos, y por lo mismo sabremos cómo podemos hacer buenas estrategias para hacerle llegar justo el contenido que están demandando. Claro, hacer todo esto implica ingentes esfuerzos de producción y de la producción. También queremos hablar, presidente, cómo se van a producir esos contenidos digitales, cómo se van a crear dentro de las empresas, y cómo se va a poder hacer que eso sea realmente un producto viable para la comercialización y para el consumo de los lectores. Pero no solo esto va a editoriales, sino a todas las oportunidades de negocio que tenemos en torno a los contenidos digitales. Pensemos, por ejemplo, en las librerías. Actualmente, muy pocas librerías todavía venden libros online, y digamos que ninguna en Perú todavía está vendiendo libros electrónicos. Pero hay toda una oportunidad de mercado por desarrollar ahí. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si dentro de nuestro entorno local no somos capaces de desarrollar iniciativas, por ejemplo, dentro de Peruanas, vendrán grandes almacenes como Amazon o cualquier otra librería de afuera, pensemos en la librería popular brasilera, que serán perfectamente capaces de desarrollar estas estrategias aquí, puesto que ya no tenemos las limitaciones geográficas que sí nos planteaban los entornos físicos. Pero, ¿quién más? Es decir, pensemos que también las propias revistas podrán desarrollar libros electrónicos, las empresas podrán desarrollar libros electrónicos y contenidos digitales como viene siendo. Porque no hay que olvidar que cada vez más la gente se incorpora a la lectura digital, a los procesos de consumo de contenidos digitales. Pensemos que un periódico tan leído como el comercio en Perú, tiene 7 millones de personas, es decir, estamos hablando de 7 millones de lectores que leen un contenido digital, puesto que esto es ya una realidad, ¿por qué no vamos a ser capaces como creadores de contenidos, de hacerles esta oferta? Esto y algunos otros temas vamos a tratar y vamos a intentar dilucidar en nuestro seminario. Gracias.